Música Miles cosas me he inventado Miles cosas pero al modo mío Evitándome así una historia importante Yo no sé presumir ni sentirme muy grande Cuánta gente conocida a mí Cuántos cuentos guardan compañía Pero pienso que una historia importante Puede que seas tú Tan solo tú Párate un instante Habla claro como solo sabes tú Dime quién eres tú Yo me atrevo a liberarme Mi vida se complica sin ti Cómo te quiere Cuánto te quiere Música Habla bien los brazos Te retivo aquí Pero un sueño me lleva lejos Mientras tú te quieres Defender de mí Tu prudencia es tan grande Pues tal vez tenemos Que crecerán Son excusas Si te busco Si te busco Tú te escondes Luego vuelves Para un sueño me lleva lejos Para un sueño me va a liberarme Y mi vida Y mi vida se complica sin ti Cómo te quiere Cuánto te quiere ¿Cuánto te queme? ¿Cuánto te queme? ¿Cuánto te queme?